Hola, espero que estén muy bien. Este es el Samsung Neo QLED QN90B. En este caso ya pude conseguir el tamaño de 55 pulgadas porque me parece que estuvo a un muy buen precio, aproximadamente 4 millones por medio de la página de Mercado Libre aquí en Colombia, a 12 cuotas sin interés. Realmente, pues hasta ahora lo pude conseguir porque se me salía del presupuesto cuando recién salió, que estuvo prácticamente un millón de pesos más costoso. Lo compré por ese aspecto porque está más económico, una buena promoción y porque obviamente me sirve para el resto de videos de aquí en adelante, porque me faltaba compararlo. Ya tuve el de 43 pulgadas, tengo el de 50 pulgadas y me falta compararlo con este de 55 pulgadas para que puedan notar las diferencias que hay de un tamaño a otro porque sí que existen. Y esa es una de las razones por las cuales todavía no había hecho el video de las configuraciones recomendadas para este televisor porque quería esperar a poder tener en mis manos este tamaño de 55 pulgadas y por fin lo pude lograr. Entonces miren, uno de los aspectos más importantes que ya por fin pude corroborar es que sí, este tamaño de 55 pulgadas al igual que el de 60, al igual que el de 43 y muy probablemente también al igual que el de 65 pulgadas y tamaños más grandes tiene panel UVA. Ya lo he podido corroborar, lo primero que hice fue lo de los golpecitos, generó destellos, me alegré mucho, pero de todas formas lo corroboré con la captura de los píxeles y también por supuesto con el rendimiento en escenas oscuras que es increíblemente bueno. Obviamente no es perfecto, pero por lo menos no genera ese efecto blooming amarillento que generaba el QN90A, que es el modelo del año pasado, que aquí en Colombia el de 55 pulgadas QN90A vino con panel ADS. Yo creo que Samsung se dio cuenta de esa cagadota de cuatro patas tan grande de haber enviado acá a Colombia y a otros países de América Latina el QN90A de 55 pulgadas y también el de 65 pulgadas con panel ADS, por lo menos ya sabemos que este QN90A al parecer en todos sus tamaños por lo menos ya corroboré que 55, 50 y 43 pulgadas vienen con panel UVA con rendimiento casi perfecto en escenas oscuras. Aunque obviamente si el ángulo de visión es muy amplio a nivel vertical, sí que se puede notar mucho efecto blooming y puede ser relevante cuando por ejemplo una persona esté acostada en una cama y ponga el televisor en una base de pared en una elevación considerable pero si lo ven siempre de frente o en un ángulo de visión amplio, horizontal el efecto blooming no va a ser tan perceptible o de hecho podría pasar prácticamente imperceptible en la gran mayoría de escenas. En cuanto a colores, también obviamente genera muy buenos resultados en general no sé si una versión con panel ADS de este televisor pudiera tener mejores colores ya que eso de mejores colores puede ser algo muy subjetivo lo que sí es cierto es que este QN90A muestra buenos resultados y recuerden que como tal tiene tecnología de color Quantum Dots o Neo Quantum Dots no sé exactamente cómo Samsung la quiera llamar o como ustedes la quieran llamar el sistema operativo es por supuesto Tizen con el diseño de menú principal de pantalla completa es cuestión también de gustos a mí me sigue gustando más el diseño de modelos 2021 hacia atrás porque era media pantalla pero bueno digamos que es cuestión de acostumbrarse aquí pueden encontrar las aplicaciones instaladas, recomendaciones y una de las funciones que me gusta mucho del sistema operativo Tizen y que también tiene el webOS de los LG es que permite que este control que es el One Remote se pueda sincronizar con decodificadores de señal digital cuando los conectan por ejemplo a algún puerto HDMI o también se puede sincronizar con otro tipo de dispositivos pero lo más importante es precisamente esto que se puede sincronizar con decodificadores de compañías que ofrecen servicio de señal digital en este caso aquí en Colombia pues claro DirecTV, MCALI, ETB, Movistar, Telefónica y UNE y es una opción muy buena para quien de pronto esté alternando entre ver contenido de alguna aplicación o ver contenido a través de señal digital porque con el control le dan comandos tanto al televisor como al decodificador es decir que se libran de tener que utilizar dos controles lo cual es genial y es una opción que hasta ahora no he visto que ofrezca ni Google TV ni Android TV ni tampoco el sistema operativo Vida creo que tampoco ni Roku ni Fire TV ofrecen esta opción que desde mi punto de vista es muy relevante en cuanto a aplicaciones no está de más recalcarles o mencionarles para quienes no saben que la tienda de aplicaciones es propia de este sistema operativo Tizen que los archivos tienen como tal formato TPK que son de este sistema operativo Tizen que no se le pueden instalar archivos APK porque APK es una extensión de Android TV entonces si no encuentran la aplicación que quieran dentro de esta tienda que de mi punto de vista realmente es muy amplia simplemente no la pueden instalar de ninguna otra forma obviamente no es tan amplia como la Play Store de Google pero puede ser más que suficiente para la gran mayoría de personas además como tal las aplicaciones responden muy bien por lo menos las que tengo hasta ahora que he podido probar ya sea por ejemplo Netflix tengan presente que en este caso en especial algunas personas se quejan de que cuando ven contenido que se supone debería estar en 4K en Netflix no pareciera que estuviera en 4K ni en alto rango dinámico pero tengan presente que esas personas a veces no tienen paga la membresía más premium de Netflix y es que solamente esa membresía es la que les ofrece el contenido en 4K o Ultra HD si tienen una membresía menor pues simplemente el contenido no lo van a poder ver nunca en 4K para que tengan ese aspecto muy presente otras aplicaciones por ejemplo Disney Plus aquí quiero mencionar algo importante que muchas personas a veces se quejan o no escogen a Samsung por ese aspecto y ojo no le estoy haciendo publicidad a la marca solamente quiero que entiendan lo siguiente las tecnologías de alto rango dinámico más populares actualmente son HDR10 y Dolby Vision los televisores Samsung ninguno hasta la fecha ni siquiera este que puede ser considerado como un gama alta con resolución 4K ni siquiera este cuenta con Dolby Vision aún así la experiencia de alto rango dinámico por medio de la tecnología HDR10 que es la tecnología más popular en la mayoría de televisores el rendimiento realmente es muy bueno aquí entonces corroboran el HDR se ha activado la tecnología HDR en este caso HDR10 el televisor también cuenta con HDR10+, pero actualmente es muy poco el contenido que tiene ese tipo de tecnología aquí aparecería HDR10+, pero pues no lo tiene como les digo los más populares las tecnologías más populares hasta ahora en cuanto a alto rango dinámico son el HDR10 y el Dolby Vision y yo estoy considerando que el HDR10 tiene poco o casi nada que envidiarle al Dolby Vision en materia de rendimiento porque obviamente pues Dolby Vision es un nombre más bonito y más atractivo y que de hecho pues el nombre vende porque si es más elegante pero pero como les digo si Dolby Vision fuera algo indispensable pues Samsung hace rato lo hubiera incluido pero se dieron cuenta que realmente en cuanto a rendimiento no hace una grandísima diferencia como de pronto algunas marcas o la misma tecnología nos quiere hacer pensar o no sé ustedes qué piensan al respecto déjenmelo saber en la caja de comentarios otro aspecto importante que tal vez muchos ya saben pero que de todas formas considero que no está además volverles a recalcar es en cuanto al escalado de imágenes si bien en algunas páginas como por ejemplo en ratings.com se menciona que la mayoría de televisores tienen muy buen escalado de imagen aún a partir del 480p realmente esto depende también del formato del archivo y de la fuente ellos usualmente lo analizan a través de Blu-rays pero si por ejemplo vemos algún contenido digamos que un contenido que sea muy viejo o muy antiguo a través de alguna aplicación por ejemplo esta película que es más o menos del 2000 y algo a principios del 2000 entonces miren al principio en las aplicaciones dependiendo de la velocidad de internet se puede notar algo pixelada después ya se arregla y se ve muchísimo mejor pero el resultado no se va a mostrar en 4K para que tengan eso muy presente tampoco es que se va a notar terrible y con las partes pixeladas más enormes del universo pero quiero que entiendan que el resultado no se va a alcanzar a mostrar en 4K porque este tipo de contenido o tiene 480p o máximo 720p que sería como tal una resolución HD pero si de pronto llegara a tener una resolución de 1080p o Full HD el trabajo sería un poco mejor de hecho a veces pareciera que el contenido de verdad tuviera un poco más de resolución pero aún así el resultado tampoco va a alcanzar el 4K pero se ve muy bien mucho mejor en comparación a como se vería en un televisor de gama más baja ya sea de esta misma marca o de otra marca y pues probablemente tenga que ver que el procesador de imagen es mucho más potente ahora para este aspecto gaming hay que tener aspectos muy importantes uno de ellos es que la función de gaming hub que permite disfrutar videojuegos de Xbox sin tener la consola no está disponible en todos los países en Colombia no está disponible por tal razón no he podido realizar video al respecto no sé si cambiando la región se pueda yo no me atrevo a hacerlo porque los televisores que tengo todavía poseen garantía y no sé si eso puede afectar esa garantía en Samsung no me dicen si sí o si no se puede afectar ni siquiera esos técnicos saben si eso podría afectar de forma negativa a ese aspecto entonces yo personalmente no me quiero arriesgar por eso tampoco he hecho un video intentando cambiar la región a ver si eso permite que algunas aplicaciones como por ejemplo esa que permite lo mencionado en cuanto a jugar videojuegos de Xbox sin tener la consola se pueda lo otro es que al conectar alguna consola en este caso la Xbox Series X el televisor automáticamente crea un icono en pantalla para poder acceder de forma más fácil por supuesto al apartado gaming el otro aspecto importante que hay que mencionar es por supuesto que ese televisor cuenta con cuatro puertos HDMI 2.1 totalmente funcionales con soporte para los 120 Hz en 4K con tecnologías de frecuencia de actualización variables tanto G-Sync como también FreeSync Premium Pro bueno quien se pregunta cómo activar estas tecnologías si de pronto no notan un gran cambio deben irse a las configuraciones de la consola acá en opciones de pantalla acá en modo de video verificar que la frecuencia de actualización variable esté activada entonces aquí como ven de fábrica pues viene desactivada la activan esperan un momento le dan en conservar como ven pues no permite Dolby Vision pero realmente no hace gran diferencia y acá en tasa de actualización lo colocan si quieren no es obligación pero sí que se nota una diferencia en 120 Hz y aquí en detalles de TV pues pueden corroborar que es compatible con todo excepto por supuesto con lo ya mencionado Dolby Vision vamos entonces de nuevo el videojuego y otro aspecto importante es por supuesto que cuenta con Game Bar muestra información relevante que el HDR está encendido la tecnología de frecuencia de actualización variable FreeSync Premium no estoy seguro en cuanto a los FPS creo que a veces cuando no hace esos cambios hay que salirse y retomar otro juego para que bueno de todas formas el videojuego como tal no muestra los 120 fotogramas por segundo o sea solamente eso es posible con algunos videojuegos pero pero de todas formas por lo menos debería mostrar en la Game Bar lo que ya modifique en la consola vamos a ver si efectivamente se puede llevar a cabo si miren ya aquí entonces vemos FPS se supone que el videojuego está mostrando casi 120 fotogramas por segundo aquí se ve que varía y es precisamente por la frecuencia de actualización variable para quienes no sepan para qué sirve las tecnologías de frecuencia de actualización variables es precisamente para hacer que el televisor pueda empatar su frecuencia o tasa de refresco de forma exacta en vivo y en directo por así decirlo con los frames por segundo exactos que el videojuego está mostrando en tiempo real para que no haya ese efecto conocido como rasgamiento de pantalla o screen thinning listo para que tengan ese aspecto muy presente y otra cosa importante de esta game bar es por supuesto que le han añadido modos de imagen lo cual es genial para quien de pronto no quiera experimentar esos colores verdes tan saturados pues simplemente aquí en el modo de imagen deportes se van a ver colores un poco colores verdes un poco más naturales más apaciguados y eso a algunas personas les puede gustar más y lo bueno es que estos géneros de juego o modos de imagen incluidos en esta game bar no van a afectar de forma negativa los tiempos de input lag que realmente pues son muy buenos en este televisor no tengo quejas al respecto tampoco he experimentado efecto ghosting y también y también se puede acceder a configuraciones extra en esta game bar aquí les muestro una de ellas bueno en este caso el motion plus del juego no se puede activar porque la consola directamente está conectada al televisor y active la frecuencia de actualización variable entonces en ese caso no se puede activar este aspecto porque simplemente no es necesario y otro parámetro es lo que se conoce como HDR juego en algunos casos lo que hace es mejorar el contraste pero a veces decrece el brillo y en otros casos mejora el contraste e incrementa el brillo pero solamente aplica para videojuegos que tienen alto rango dinámico y también cuenta con HDR más para gaming pero realmente colocarlo en básico o en avanzado yo personalmente no es que note grandes cambios de hecho a veces no noto cambios ¿por qué? ¿por qué pienso eso? ¿por qué pienso que sucede eso? pues precisamente porque aún no hay contenido con HDR10 más para gaming recuerde que las tecnologías más populares hasta ahora son HDR10 y la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision y como les mencionaba los tiempos de input lag desde el televisor son simplemente muy buenos tanto en 4K a 120 Hz como en 4K a 60 Hz ya entonces para terminar simplemente quiero decirles que obviamente estaré utilizando este televisor para compararlo por ejemplo con el LG OLED C2 hice la comparativa pero contra la versión de 50 pulgadas de este tamaño de este modelo también lo compararé de nuevo con el QN85B que está acá en la parte de atrás también lo compararé con otros modelos que irán llegando los que salgan este año y listo como tal este televisor es una muy buena opción una muy buena alternativa para quienes tengan miedo de la tecnología OLED yo sigo prefiriendo por ejemplo al OLED B2 perdón al OLED C2 pero digamos que esa sería mi segunda mejor opción consideraría yo tiene cosas de hecho mejores que el OLED C2 principalmente cuanto mayor cantidad de brillo y listo no sé ustedes que piensan acerca de este video comprarían ese televisor sabiendo ya que tiene panel VA si o no y por qué por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios si este video les ha gustado les invito a que por favor leen click al botón like que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra además de esa forma me apoyarían y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video no siendo más me despido y hasta la próxima